Bueno chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a resolver una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque hay una igualdad entre una expresión y la otra. Y tenemos que encontrar el valor de la X. Vamos a separar en términos primero. Tenemos un término y otro término. Acá tenemos un término y otro término. Tengan cuidado con eso, porque si no separan en términos y suman estos dos, ya están cometiendo un error. Ojo con eso. Y acá también, si suman estos dos y no tienen en cuenta que este tiene X, no lo van a poder resolver bien. Entonces, vamos por partes. Tengo un cuarto más dos tercios. Y en vez de dividido voy a poner por. Y en vez de un tercio lo voy a dar vuelta. Voy a poner tres sobre uno. Y este signo negativo sigue adelante de esta fracción. Tengan en cuenta que un método para dividir fracciones es pasarlo a multiplicación y dar vuelta la fracción que está a la derecha. Me queda un tercio más un cuarto X. Bien. Ahora, un cuarto lo voy a volver a escribir igual. ¿Cómo multiplico dos fracciones? Numerador con numerador. Denominador con denominador. Ahora, tengan en cuenta que ahí yo tengo un número positivo multiplicando un número negativo. El resultado siempre es un número negativo. Y cuando en una multiplicación tengo la posibilidad de simplificar cruzado, es muy recomendable que lo hagan así, trabajan con números más chiquitos. 3 dividido 3, 1. 3 dividido 3, 1. 2 por menos 1 da menos 2. Y este un tercio ya lo voy a pasar negativo para el otro lado. Por lo cual me queda un cuarto de X igual a esta resta y suma, porque este es positivo, de fracciones. Necesito un denominador común. Entre 4, 1 y 3, el denominador común es 12. Y vamos a aplicar la siguiente metodología. 12 dividido 4, 3. 3 por 1, 3. Menos, menos. 12 dividido 1, 12. 12 por 2, 24. Menos, menos. 12 dividido 3, 4. 4 por 1, 4. Igual a un cuarto X. Bien, ¿cuánto nos da esa cuenta? Tengo menos 24. Menos 4, debo 24. Debo 4, es menos 28. Menos 28 más 3, es menos 25. Tengan en cuenta ese mecanismo para pensarlo así. Entonces me queda menos 25 sobre 12. Igual a un cuarto X. Lo continúo por ahí. Tener menos 25 sobre 12 igual a un cuarto X es lo mismo que tener un cuarto X igual a menos 25 sobre 12. Y fíjense que tener un cuarto de X es lo mismo que tener X dividido 4 igual a menos 25 sobre 12. Esto es lo mismo que esto. Son dos formas diferentes de escribir lo mismo. Y cuando yo, alguno me podrá decir, pero profe, vos lo diste vuelta y no cambiaste los signos. No, pero fíjense que tener 5 igual a 5 es lo mismo si lo miro de un lado y del otro. O tener 4 más 1 igual a 3 más 2 es lo mismo que tener 3 más 2 igual a 4 más 1. Y ese dividido 4 va a pasar multiplicado. Entonces me va a quedar menos 25 sobre 12 por 4. Simplifico cruzado, como me queda 4 sobre 1. 12 y 4 se dividen por 4. Me queda 1 y me queda 3. Entonces el resultado final es menos 25 tercios. Fíjense, lo que hice acá fue pasar de dividido a por y lo di vuelta. Simplifiqué cruzado. Me quedó 2 por menos 1, menos 2. Pasé de suma a resta. Denominador común, 4 por 3, 12. 12 dividido 4, 3. 3 por 1, 3. 12 dividido 1, 12. 12 por 2, 24. Menos 24, menos 4, menos 28. Menos 28 más 3 es menos 25. Y este lo di vuelta. Pasé multiplicando y simplifiqué cruzado. Bien, esta es una ecuación con fracciones que tuvo multiplicación, un número negativo y pasaje de término. Espero que les haya servido. Fíjense que en esta ecuación aplicamos cuestiones básicas. Así que bueno, cualquier cosa, si necesitan algún video más explicando, me ponen en un comentario. Si vieron el video y les sirvió, es bueno y me sirve de ayuda que lo compartan. Y estamos en contacto con cualquier otro video. Chau chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Chau chicos, nos vemos.